...paciencia, hablando de labios prominentes, de jetas bien elevadas, ¿saben quién arribó a nuestra patria bendita, bien acompañado de su novia? Agarradazo. Agarradazo, ¿saben quién? ¿Quién? Hablando de los labios más carnosos. Pepe. Jefferson Farfán, Jem, Maruco, en su viaje, a Kaila Plasencia. ¿Están aquí en Lima? ¿Quieren ver? Sí, 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 sí. Pepe, Pepe. Yajaira Plasencia y Jefferson Farfán llegaron a Perú. La salsera y el futbolista dejaron Rusia después que el seleccionado no renovara contrato con el locomotiv. Según se sabe, llegaron el sábado a Guayaquil en un vuelo desde Ámsterdam. Se trasladaron vía terrestre hasta Tumbes, donde fueron captados por algunos medios. El domingo por la tarde llegaron a la capital. En los próximos días, Jefferson se sumará a los entrenamientos de la selección después de pasar por diversas pruebas, incluida la del COVID-19. Yajaira Plasencia podrá reencontrarse al fin con su familia. La salsera pasó varios meses en Rusia junto a La Foquita. Su retorno se postergó por la pandemia. ¿Quién te está acompañado en tu cuarentena? Yajaira Plasencia. Me están escribiendo y se preocupan por mi salud, pensando que tengo el COVID, mi prueba, mi test que salió negativo. Lejos de casa, le tocó ser intervenida de emergencia por un problema renal. Además, sus proyectos musicales quedaron en stand-by por el COVID-19. En los próximos días, conoceremos los planes de la salsera.